Atención estudiantes y padres, Nuke University te trae sus Open House virtuales para que te conectes virtualmente y participe de un recorrido por todos los recintos universitarios de Nuke University y su división técnica IBC. Estos Open House son para todo el que quiera conocer más de esta gran universidad sin tener que salir de su casa. Conocerá las instalaciones de la institución, los laboratorios y la variedad de ofrecimientos que tienen para ti. Busca más información y los enlaces en las redes sociales de Nuke University o en nuke.edu. Por ti, contigo, Nuke University. Bueno, vamos a jugar el abecedario por 200 dólares. Este es el juego que en su casa todo el mundo juega allá conmigo, allá. La abuelita está diciendo las palabras, allá el tío, la hermanita, todo el mundo jugando. Pero tengo a Melanie por vía Skype. Hello. Buenas noches. Saludos. Melanie, ¿de qué pueblo eres, Melanie? Yabucoa. ¿De dónde? Yabucoa. De Yabucoa. Yabucoa. De Yabucoa. ¿De Caguas? Yabucoa. Ah, Yabucoa. Ahí está. ¿Pole finito? Yabucoa, sí, Yabucoa. ¿Sudeli? ¿Sudeli escuchó Caguas? ¿Sudeli? De Yabucoa, Caguas. Está por ahí, estamos por ahí. Está cerca, está cerca. Por las 30 llega el nada. Ese que está de cumpleaños, se la voy a perdonar hoy. ¡Felicidades! ¡Sudeli está de cumpleaños! ¡Felicidades! 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 Está turbida con tanto party. ¡Toma! Bueno, Melanie de Yabucoa, no de Caguas, de Yabucoa. Ok, Melanie, yo voy a decir, te voy a preguntar algo y te voy a dar la letra y tú me contestas lo que yo te estoy preguntando. ¿Está bien, mi amor? Ok. Si no sabes, si no sabes, me puedes decir paso y voy con la próxima. ¿Preparada, mi amor? Ok. Silencio profundo acá en el piso. Comenzamos. Tiempo ya. Pueblo de Puerto Rico con la A. Ay, bonito. Animal con la B. Burro. Profesión con la C. Cocinero. Película con la D. Dumbo. Elemento químico con la E. Paso. País asiático con la F. Paso. Parte del cuerpo con la G. Glúteo. Libro de la Biblia con la H. Paso. Instrumento musical con la I. Paso. Día de la semana con la J. Jueves. Actor con la K. Paso. Insecto con la L. Libélula. Una planta con la M. Margarita. Margarita. Género musical con la N. Paso. Estación del año con la O. Otoño. Prenda de vestir con la P. Pantalla. Capital con la Q. Paso. Especialidad médica con la R. Muy bien. Esa no pudo, esa no pudo. Melanie de Yabucoa, no de Cagua. La aviso muy bien, Melanie. Muy bien. Melanie, hiciste muy bien. Ahora va Nicole. Nicole, buenas noches. Buenas noches. Ahora fue, ahora fue. Échale comida al perro. Échale comida. ¿Cómo se llama el perro, Nicole? Blanco. Blanco. Sí. ¿Y es grande o es chiquito? Es grande. ¿Y está al ladito tuyo? No. ¿Está afuera? Sí. Ok, Nicole, vamos a jugar contigo, mi amor. Si no te la sabes, me puedes decir paso. Y si está por ahí alguien, tu mamá, el vecino, el perro, te pueden ayudar. ¿Está bien? Bronco. Bronco. Sí, a rayo, ahora fue que fue Blanco. Bronco. Ahora fue que Blanco se lució. Ah, Blanco, se llama Blanco. Y yo Bronco. Está todo el mundo perdido aquí. Por razón no me hacía caso. Yo Bronco. ¿Y cómo se llama? Mira, Bronco. Bronco. Blanco. Blanco. Blanco, ok. Ok, comenzamos, Nicole. Preparado. Nicole y Blanco, preparados. Nos fuimos ya. Estados Unidos con la A. Paso. Rama de la ciencia con la B. Biología. Animal con la C. Cucaracha. Mes del año con la D. Diciembre. Libro de la Biblia con la E. Éxodo. Pueblo de Puerto Rico con la F. Fajardo. Medio de transporte con la G. Grúa. País latinoamericano con la H. Paso. Bebida con la I. Ice. Día de la semana con la J. Jueves. Fruta con la K. Kiwi. Cantante con la L. Paso. Instrumento musical con la M. Micrófono. Color con la N. Naranja. Uno de los cinco sentidos con la O. Olfato. Apellido con la P. Pérez. Un tipo de energía con la Q. Paso. Un color de cabello con la R. Rojo. Técnica médica con la S. Paso. Género cinematográfico con la T. Teatro. Tipo de radiación con la V. ¡Tiempo! La U. Tiempo ahí, tiempo. Un perro con la B de bueno. ¡Bronco! Bueno, me dicen por ahí que Nicole, Melanie sacó nueve, pero Nicole sacó catorce. Nicole se llevó a los doscientos dólares. Gracias, Nuke University. Vamos con el carrito de compra selecto, Jenny. Gracias a nuestra buena gente de supermercados selectos. Hoy sí que sí. Hoy sí que sí. Yo quiero que se lleven el carrito de compra. Escuchen bien. Atención, es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Nuestros adultos mayores son parte de nosotros y a pesar del distanciamiento social podemos llevarle alimento a su mesa. Accede ahora y abrazaalimenta.com y dona. Entra ahora mismo. Abrazaalimenta.com y dona. También puedes hacerlo o visitar nuestras tiendas. Sé parte de esta iniciativa. Abraza y alimenta tú también. Recuerda acceder ahora mismo a abrazaalimenta.com. No importa la cantidad, tu donativo es importante. Ayudemos a nuestros adultos mayores. En el mismo supermercado en selecto usted puede aportar y puede llegarle la ayuda. Bueno, tengo por vía Zoom a Mariela. Mariela, buenas noches. Buenas noches. Mariela, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Bayamón. De Bayamón. Mariela, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti hoy, mi amor? Está el productor, Tamara, Josian, Finito, las modelos. Natalia. ¿Quién? Natalia. ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! Natalia está hoy. Mira, llegó, llegó Natalia. Natalia, a la cuenta de tres, Natalia. Natalia. Vamos, Natalia, voy a ti. Ese carrito se tiene que ir hoy. Natalia, a la un... Natalia, pero espérate. Pero, dale un break. Te emocionó, Natalia. Natalia, si tú llevas un año y medio aquí ya, tú sabes que tengo que contar. Vendí. Tenía miedo que Bronco lo mordiera. Natalia, tú sabes que yo siempre cuento. Una, dos. Ok. Ah, está practicando. Ok. Mariela. Ahí está Natalia. No, bronco. Es que Natalia llegó con mucha energía. A la una, a las dos y a las tres. Llévate la compra. ¿La bien? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo? Bendito, casi, casi. Un casi, casi, casi para Natalia. Casi, casi. Tengo de vuelta. A la cuarentena. Va, va, va. ¿Tú crees que ya se lo merezca? ¡Se llevó la compra! ¡Sí! ¡Se llevó la compra! ¡Sí! ¡Vamos, una vez! ¡Se te lo que te digo, gano! ¡Vengo ya! ¡Se me cayó el celular y todo! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Mira qué feliz está! ¡Mira qué feliz está! ¡Mira qué feliz está! ¡Pendiente, pendiente! A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan